Hola, muy buenas a todos Estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie 7D Today con el mod Starvation Y estamos ya justo para la ordita Tenemos... He completado la quest de pesca ya De reúne el pescadito Ya la... Me puse a pescar, es una pérdida de tiempo brutísima ¿Qué si es? Son sonidos raros No sé Ah, una cosita Lo que os iba a decir, que lo de la pesca Mej, no es que haya sido una cosa... No sé Tengo aquí un salmón y eso Bueno, aquí se me han muerto los NPC, ¿vale? Porque no he hecho de comer y se me murieron Sí, me lo habéis dicho, me lo habéis dicho Pero cuando ya me enteré era muy tarde Y habían muerto Así que, ¿qué le vamos a hacer? Ya le he puesto aquí una caja Pondré aquí la tipa la próxima vez Y todo será maravilloso Porque tendrá aquí millones de cositas Para coger, para comer, para lo que le dé la real gana Otra cosita también Nuestro armamento para esta horda Pistola Metralleta Franco tirado de... Ya sabéis Un arquito La ballesta Y esto por si tenemos que reparar Ahora voy a ir corriendo También, bueno Me estoy comiendo Muchas lechuga amarga Y cebolla Ahí a tope, ¿vale? Para que yo abra la boca Me he hecho las dos cosas a la vez Como el desafío ese De que echaba los cereales Y la leche Y todos escupían Y eran todos risas Pues igual Solo que aquí no es risa Aquí lloran mucho Y bueno, aquí tenemos un montón de piezas Así extrañas Ah, una cosita Me he enterado Que dándole Bueno, me habéis dicho Dándole aquí al insert ¿Eh? Os sale este Este interfaz Muy gracioso Vamos a coger Todas las porquerías Estas Por ejemplo Aquí le damos al insert En el teclado Y ponemos Attach Linterno, ¿eh? Y ya nos la pone Perfecto Y ya podemos quitarla Otra cosita Bueno Esto hay que hacerlo también Con la pistolita Metemos linterna ¿Veis? Y ya le pone la linterna Fijaos que bien Que no hay que hacer Nada extraño Ni nada Bueno Aquí yo no sé Si esto se le puede poner O no En la ballesta No sale nada Obviamente Bueno Aquí tenemos todo esto Pero yo creo que ya No me va a hacer falta Nada más En este caso voy a coger Esto y el arcabú Llegar momento Necesito pegar un Zambombazo Lo que pasa es que El arcabú no me fío mucho ¿Dónde lo tengo el arcabú? Creo que lo tenía por aquí Bueno ya va a ser la horda Ya tengo que subir arriba Estaba por acá Y vamos La pistola está Paso 3 kilos Ahora mismo Vamos Es que paso a lo bestia Bien También he estado probando El El tema del Hit Del hit De la De los pinchos ¿Vale? Sé que se hace con esto ¿Vale? Con el Con el boiler Y Y sé que ahí Sí, sí funciona Lo que si os voy a pedir Es Cómo funciona el de fuego El de fuego No sé cómo funciona ¿Vale? El de fuego Estoy súper rayado Pero súper rayado Porque no sé que Vale El tubo que hay que meterle Es un tubo que pone aquí ¿No? Creo yo Gas Gas este Creo que es este ¿No? El que hay que meterle Y si no es así Decírmelo Pero yo no sé si es que Tengo que fabricar Un tanque de esto Y empezar con este aquí Porque esto Esto no lo puedo hacer yo O sea No puedo encajar Estos tubos Con el Con el contenedor este de gas Y estoy tope rayado Bueno Aquí ahora está empezando a llover ¿Vale? Porque viene la horda Pero mientras ha estado de secano a tope Vamos De hecho Esto No crecía Ni harto de vino Vale Bueno Pues que venga Tenemos nuestra querida lanza Eso es ir viniendo para acá Ah mira Se te ha dado en la cabeza Pregado Uy Bien Oh Cuidado Bien Uh Se lo ha truplicado Confía Vale No es útil poner aquí los Los cultivos Los bordes Vale Vale Le quito un brazo Dejame verte la cabecita Nada Señora Uh Te mueres Bien Vale Estoy petado Ya estoy petado Bueno No pasará Aquí vais a ver Que tengo todo esto lleno de cubos Os explicaré por qué Porque agüita Con Con el agua Que me hace falta Guarda cositas Esto 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 no creo que me hace falta Bueno que pasa Te Venga hombre No vea Para matar Este Ay Dame todo Vale Vaya polio Venga Morir todos Venga Morir todos Bueno aquí ¿Qué? Nada La lanza ya Oh Medical set Bueno Pero vamos a despedarlo ¿Dónde vas tú? ¿Este otro minero? Oh 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 Que guay Eh 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 ¿Me voy a poner serio ya? ¿En serio tengo por el mes? Bueno, ya estáis viendo que esto tiene el problema Que como se suban aquí ya no podemos hacer nada ¿Por qué no le he dado por río? ¡Oh! ¡Cuidadín! ¡Eh! ¡Me ha dado un traje! ¡Uh! ¡Esto no lo tenía! ¡Esto era para acá! ¡Perfectísimo! Parece que son para temas de radiación o algo así ¡Madre mía! ¡Amputamos que da gusto! ¡Bien! ¡Una silla! Esta gente no parece que sea un minero Parece que sea un motorista Vale, una rastradita también ¡Madre mía! ¡Me van a meter los zombies! ¡Hasta! ¡Vamos! Ya me ha hecho un poquito absurdo, ¿verdad? Te van a pensarlo y cabe Pero bueno ¡Uy! ¡Cuidado que aquí hay! Y puedo cogerte Puedo cogerte Podría cogerte No Ahora Nada Bien ¡Uh! Nada Vale, a ver, ¿qué dejamos aquí? Esto, 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 esto Esto y esto, ¿no? Y esto también Y esto también Y esto también, si me apuras Bueno, uf, ahora que está la cosa más tranquila Os comentaba He tenido que coger un montón de agua Porque estaba viendo que los cultivos no crecían Ahora, ahora, veis, ahora, ahora sí está creciendo poquito a poco Pero cada vez Esto, ahora porque está lloviendo Bueno, mire, mire, mire cómo está saliendo el tal Qué bonito Pero Los cultivos, como visteis en capítulos anteriores Eso, le metía yo Agua y se lo Se lo Llevaba del tirón Y es que había que Un porrón de agua De hecho Me puse a crear cubos Y O sea Para llenarme el inventario de cubos Y volver Porque es que aquí no Aquí no se llena Bueno, se llena ahora porque está lloviendo, obviamente, ¿no? Pero Vamos Y también aprovechaba Hoy mismo Cuando he visto que estaba lloviendo sin parar He aprovechado de crear más cubos Y lo llena más Porque está claro Es que es un horror, vamos Y aparte El tener que estar pendiente Cada dos por tres Ah Pues Uh Si es un bioma muy seco, ¿sabes? Tiene que estar pendiente Cada dos por tres Para Para hallar los cubos Y todo, tío Es un coñazo Muy grande Acá Venga, muérete Buena, que viene aquí el loco este Tú, cógete Ah, mira, que vienen Unos pocos de rastraditos, ¿no? Venga, muérase Muérase Despedazar No, huernos Despedazar Y despedazar Merceta No Por dios que yuyu Cuando se ve pone oscuro Voy a tener que darle aquí Cañita La han metido Le han dado Muy duro Ah, ya no me he quedado cero Vamos a tener que tirar Con los puestos Oh, putin Tío ¿Por qué no os ponéis bien, de verdad? Ah, ya es Hijo de puta Me ha Me ha metido La pistola esta no quita Una mielitarra Que vamos a intentar Venga, bien Tengo ya Un viaje de punto para cazar Uh, qué guapo, ¿no? Venga Morir todos Bien Con orden Mueren con hombre Con hombre no Con orden Venga Asoma la cabecita Si tú y yo Sabemos que quieres Ay No, bueno Se resisten Bueno, y este lleva aquí Tres millones Tres mil millones de años Mueren con hombre Mueren con hombre Mueren con hombre Mueren con hombre Aca Bien Si le dejo una mijita Que hostia me ha metido Oh, he subido mi habilidad medicina Despedazar, despedazar Despedazar Y estos casquitos para dentro Y estos despedazar Para dentro Uy, señorita No se ha ido a la mierda Dios, se puede creer que le huyó a todos Y ahora Bien Nada Eso quita muchísimo Venga Venga Venga, muere de una vez No es posible Y ya Ahí te he dado Estoy saltando ahí como un jabalí Ahí por los lados Uy, le estoy dando No me digas Le estoy dando, tío, a ver Hostia No llega lejos esto ni nada, ¿no? Bueno, este lleva aquí Que no muere Y me da No está duro ni nada A poner a cascuda Muera Uy, el mar gordo Este es problema Estos son problemas Estos son problemas Uy, lo ha matado No me lo creo No me lo creo Gordo Ven conmigo Bueno, despedazada Eh, ¿qué más? Aquí no puedo echar nada más En plan, yo qué sé Esto En plan esto Esto Guardo No Vamos a ponernos ya Una mitad serio, ¿no? Eh, lo he muerto ya Bien Está el gordo, tío Ahora Bueno Eh ¿Qué me puedo quitar? Eh Me voy a comer esto No, es que no puedo dejar nada ahora, tío El que ha Ah, mira Una cosa he dejado Bien Voy clicando hasta que podamos dejar O yo qué sé He podido tirar de aquí Bueno, estos dos son Eso me lo como ¿Dónde estás, Gordy? Gordy, te quiero ¿Eres el juez de ahí, Gordy? Gordy, no No, no Que viene otro Gordy, no Mierda Pum, pum, pum A la mierda Uno, veintiséis de hierro Vamos a hacer aquí No, porque me lo estoy viendo venir Venga Venga, todo lo que nos necesitemos Para dentro Para acá Eso Esto Esto No tengo nada Eso Voy a dejar aquí Eso ¿Qué me tengo? Venga Muerta Venga Muerta Bien Bien Oh, esto es militar A ver lo que nos da el militar Ah, mira El de hierro Bien Joder No está duro Ni nada Tío Tengo Restillos Que coger Uy, coño Que viene aquí uno Mira, está aquí el militar Parece que aún así reciben daño Hija puta Qué hostia me ha metido Colega No vea No la tía Bien Venga A ver lo que tenemos ahí Bien 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 Ah, coño Pero este está mejor Bueno, lo podemos juntar A ver qué tal Ah, mira Este nos lo meten ya para adentro Fácil ¿Qué está, tío? ¿Dónde están los dos gordos, tío? Bueno, el gordo explotó El otro gordo que explotó nada Muerte, coño Oh, más par tesoro Perfecto Más dinero Uy, por Dios Las gárgaras Ahí puedo llegar Sí Ay, que me coge Ay, que me coge No Iji, iji No me coge Dios, colega Pecha de cosas Ahora sí merece Oh, mira Otro Ah, este guento no puede servir Para una mesa de carácter Perfecto Perfectísimo Señora Anda Ay, se va a caer ya Pues se ha quedado flotando Ya como la niña del sorcista Vale, perfecto A ver qué podemos hacer aquí Eh, eh No suelten nada Joder Vamos a ver Venga Son la 1 y 20 Y yo ya creo que esto se ha tranquilizado Creo yo Quiero pensar Sí, este de la horda ya ha terminado No había ferales No había nada Sin un par de policía Uh Un par de policía Poli Uh, mira el primer gordo Venga, morir Joder Ana que te acerque Te arrea, eh Perfecto Venga 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 Bien Cogecitas de comer Bien Perfecto Pues yo creo que podemos dar a la horda Terminada Lo único que nos va a venir Claro Esos remanentes Que siempre quedan De dos en dos Oh, perfecto Todo esto ha crecido Bien, bien, bien Oh, qué gusto No, pues no hay que desaprovechar Venga Todo hecho Vamos a aprovechar Y 30 Vamos a ver 20 A ver cuánto nos da 20 Y mientras Que se Maten aquí Bueno, ¿a dónde vas tú? Amigo Uy, te has caído Ah, mira He completado un desafío Perfectísimo No me queda Stilt, tío Y no me atrevo Tampoco a ponerme A hacer Stilt ahora A ver si que venga Locas Perdía Y entonces Si se Líe aquí Una buena ¿Sabes? Ay, señorita Ay, qué pinita me da Puedo darte ¿Te quedas ahí? ¿Te quedas ahí? ¿No estás dos ratitos? Venga, venga Vienes Ahí, va, ahí La verdad es que aguantan muy bien los barrotes de acero Aunque han recibido muchos palos Han aguantado bastante bien Estoy muy satisfecho Estoy muy orgulloso de mis queridos barrotes No barrotes Si no Pilares de 50 Bueno, pues Volvemos a lo mismo Venga Echamos aquí Bueno, espero no tener problemas ahora A ver si le pongo un poquito más el tranquillo Bueno, vamos aquí Sí, es verdad Aquí primero Para no tener muchos problemas Bueno, no me adapa mucho No Tengo que empezar a priorizar algunas cositas Por ejemplo, el maíz Si es verdad que lo voy a tener que poner a saco Ha crecido Ha crecido Pequeño No Ya se ha secado ¿No, hijo? Bueno, pues La historia de mi vida Durante este Este último día y medio Ha sido llenar Todo esto ¿Vale? Os digo una cosa Ya no merece tanto la pena Bueno, tabaco Yo esto lo cojo para fumar Si era solo ya no voy a plantar más El tabaco tampoco Para que Mira el carnavi El carnavi más de lo mismo No Para que lo voy a plantar Si no me voy a poner a drogarme Está bien Está gracioso, ¿no? O el hecho de tal Mira Se está empurrando Ja, ja Ya está No tiene más O sea Que tiene su efecto y demás ¿No? Pero que no No me atrae la idea Bueno, dejamos aquí Los que están llenos Estos dos vacíos Los vamos a llenar Aprovechando que sigue lloviendo Cogemos agüita Que se siga llenando Perfecto Perfecto El bambú Sí, es verdad Que también lo voy a A replantear Bueno, replantear A volver a A plantar Porque el tema de la pesca A mí me intriga bastante No sé cómo va Aparte del pescado Y comer No sé si tendrá alguna otra utilidad Y bueno Ya el hecho de comer Ya me parece que está bastante bien Vale Vale No haya pánico ¿Vale? Tengo frame Tengo frame Tengo estos cuatro frames Estaba pensando Me he quedado atrapado En el pozo para siempre No, 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 no Vale Recogemos ahora el frame Recogemos dicho el frame Y venga Seguimos para arriba Vale Dejamos ya Este cubilete Bueno, espérate No hace falta Tal, ¿no? No Ah, mira Está creciendo el trigo Bien Por fin Uf Qué alivio De verdad Ah, mira Lechuguitas por aquí Genial Vamos a Ir recogiendo todo esto Ah, y a la azuquita también Perfecto Cuando esté todo fuera En plan Ya recogido Voy a volver a replantearlo todo Voy a plantar muchísimo trigo Muchísima zanahoria ¿Por qué? Para lo que habéis visto Yo no sé si os he comentado Lo mismo se me ha olvidado Y es que voy a hacer un montón de conejeras Y un montón de De... De... De esto De granjita de los poos Vamos Señora De verdad Me tiene negro, ¿eh? Con sus gritos Ya pues no Decía el otro ¿Que vas a pagar los platos del otro? Bueno Es posible Venga Ahí te he dado Ahí Esquerosa Bueno, y el otro El cuadrúpero este Venerte ya, hombre Jarto Que era un jarto Venga Fuera Ah, 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 ah Bien Bueno, bueno, bueno Que viene alguien aquí Todo motivado Ahora, gordi Que se venga ¿Pero por qué te vas para allá, gordi? No vayas para allá Ay, hijo Bueno Guardamos Cositas estúpidas Y voy a guardar Algunas cosas Que estoy cogiendo también De cultivos aquí Y ya esto lo voy a ordenar Yo ya luego Lo que sí está claro Es que Eh Voy a... Es lo que os he dicho Os voy a... Voy a plantar Muchísimo 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 Eh... Trigo Trigo Y zanahoria Eh... He dejado aquí mi... Hay una pala Pero he dejado aquí un hacha Y en caso afirmativo Negativo ¿Dónde habré dejado mi hacha? Ah, a lo mejor la he dejado abajo No, no, está aquí, coño Que sea yo, joe Venga Vamos a... A coger El bambú Perfecto Esto tal cual Pues la semilla La plantamos Me parecen patatitas Pero no lo son El bambú es sumamente... Eh... Oh no Oh no No, la niña que tanto yuyu me da Fuera La verdad Esto Este tipo de Personajillo Me pone enfermo A ver Aguanta lo que... Lo que aguanta la niña Ha muerto Ha muerto Vale Esta arma estáis viendo que es una maravilla Lenta Pero es como una escopeta en verdad O pasa que yo que sé O sea, tener la cadencia de una escopeta Joe Mira ¿Cómo ha podido darme? Le faltan Las dos piernas Un brazo Y ahí está Que me ha dado una horchia La más de guay Vamos a esto Vamos a esto también Bueno, lanza Estamos ya a punto de cargar No, lanza Vamos a cargar ya El último brazo que tiene Ay, la cabeza al final Bueno Venga Venga Hijo mío ¿Cómo de que te vas a bajarte el postado, eh? De verdad Es un horror Ahí viene otro, eh Y se pone en la misma postura Venga Y estos bichos Este tipo de zombie Se le debería de poder amputar también Miembro y esas cosas, hombre Que luego si tuviera que arrastrar ¿Sabes? Una animación estándar Pero, joder Que no se le puede hacer nada, tío Murió Por fin Sois El puto escándalo, eh Venga, muere Ay, amigo Guardamos Hay un montón de chorraditas Que debemos meter aquí Vamos a comer Sí, nos vamos a comer Nos vamos a comer Las cebollas primero Cebollas crudas Porque esto nada más que sirve para una cosita Y es para las ensaladas Y meh ¿Para qué, no? Eh, se me ha roto la lanza Se acabó el cuerpo a cuerpo ¿Tú cómo puede ser que te comas una cebolla Y primero Te deis de rotación Y bienestar Yo me como una cebolla Y lo último que me da Es bienestar, la verdad Al menos cruda Venga Puedo llegar No Ya está ahí Puedo llegar Sí Ya Puedo llegar Sí Y puede llegar Que viene Venga Uff Fuera Bien Oh Oh, que gusto Vale Pues Nos hemos conseguido un luteo Gracioso, eh Vamos a coger esto Que luego la jodo Hemos conseguido un luteo Graciosete Aquí no hemos dejado nada Pero, bueno, aquí hemos dejado algunas cositas Y aquí también hemos dejado ¿Veis? Carga Hija Que te ha costado morir, eh De verdad Angustia, eh Bueno, otra vez a la señora A su sodicha Popeta, no había visto llegar ¿Por qué meter la cabeza? ¿Cómo que le falta reparaciones? Está nuevo ¿Será por la...? No, a ver si es por lo que yo creo que es No, a ver si es por lo que yo creo que es No, a ver si es por lo que yo creo que es O sea, no podemos disparar por la Por la maldita linterna ¿En serio me estás diciendo eso? Madre mía Que estupidez, ¿no, tío? Uff Pues perfecto Son las cuatro y pico Ya estáis viendo aquí Como está El estado de mi huerta El estado de la horda Que ha sido bastante productiva Yo voy a intentar ver Si puedo terminar de recoger Todo Todo esto Eh Voy a seguir replantando Aquí tengo algunas zanahorias Que vamos Crecen muy rápido Y he podido plantar, replantar, plantar Así que Ya quiera que no Las zanahorias me van a hacer mucho falta Para las conejeras que tengo aquí ¿Vale? Que todo esto es para meter aquí conejos ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues voy a instalar la trampa En el siguiente capítulo Para que lo veáis Y vais a ver Cómo funciona todo Cómo funciona la conejera Cómo funciona Lo de los pollos Los pollos Sí Pondré uno aquí Para que lo veáis Por aquí Bueno, aquí tan cerca de la muralla No Lo mismo me lo pongo Yo que sé Aquí mismo Lo que sea Y pondréme uno de pollo Aunque el de pollo Lo quiero colocar Eh Bueno Tú Tú no te mueres, ¿no? Este sistema No me está No me está Gustando mucho En el sentido De que como el zombie Se ponga ya aquí pegado Ya no le dan No le hace daño A los pinchos Y No sé No sé A lo mejor Lo que debería de haber hecho Es bajar Los Subir los Los pinchos O haber bajado Un bloque más Los Los Esto Los Los La porquería Los más rotos Pero fijaos Ahora que he puesto Todo esto del acero Ahora cualquiera Ahora cualquiera Lo hace No hay que me dar Pues nada gente Yo creo que Ya aquí Podemos dar El capítulo Por concluido Muchísimas gracias Por verlo Espero que os haya gustado Y bueno Ya sabéis Si es así Clic en me gusta Suscribiros al canal Compartir vídeo Y comentad Ya en el siguiente capítulo Intentaré Encontraros Oh my god Intentaré Mostraros el tema De cómo funciona El tema de las trampas Las conejeras Y El tema de los pollitos Y También quiero Para los siguientes días Hombre No sé si lo haré grabando O no Empezar a cerrar Esta parte Veis que tengo aquí Con Con los frames Pues Empezar ya Construir Directamente Una muralla De De Cemento armado Y hacer una defensa Clásica Con Barrotes Aquí Ya está Porque Este sistema Está bien Es diferente Está gracioso Haberlo hecho Me alegro Haberlo hecho La verdad Pero no No sé No me Está bien Está bien Porque luteo Y todo O sea Está muy bien Lo mismo lo que hago Estoy pensando Lo mismo lo que hago Es Tengo que combinar Lo quiero combinar También el tema De las trampas Estas de De vapor Y eso Y Estoy pensando Un sistema Todavía no lo tengo claro Tengo que verlo A ver Tengo que ver Cómo lo hago Así que nada Gente Si ha gustado el capítulo Ya sabéis Click a me gusta Suscribiros al canal Compartir vídeos Y comentar Madre mía Así que venga Ya nos veremos En el siguiente capítulo Y yo Hasta otra Tengo que ver